Música Hemos advertido en diferentes foros técnicos, en diferentes audiencias hemos advertido sobre la situación crítica que se vive en la región fronteriza colombo-venezolana. Esta es una frontera la más peligrosa de América Latina y una de las más peligrosas del mundo. Y confluyen ahí varios factores muy críticos que cada día aumentan su poder desestabilizador. Empezaría por decirle que ni Bogotá ni Caracas tienen control sobre esa franja fronteriza. Que esa franja fronteriza tiene cinco sectores geográficos determinados que hacen que sea sumamente difícil controlarlo por parte de los dos estados. Pero a eso se agrega también, primero, la tremenda migración que se está viviendo, que rompe cualquier medida que se pueda establecer. Y segundo, la connivencia y la complicidad de las autoridades venezolanas en territorio de ese país con las diferentes organizaciones criminales que allí actúan. No solamente las FARC y el ELN, sino organizaciones del crimen transnacional. Y no solamente dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, sino al contrabando de ganado, de combustible, de comida y al tráfico humano a través de más de 700 pasos clandestinos incontrolables a lo largo de esos cinco sectores que identifican a esta frontera. Entonces, es una situación sumamente compleja que ha permitido que el ELN, que estaba bastante exangüe en gobiernos anteriores, ahora se haya fortalecido, esté haciendo presencia en 19 de los 22 estados venezolanos, opere hasta tres emisoras clandestinas, esté a cargo de repartir la ración comunista CLAP, haga monte retenes, secuestre, extorsione, esté a cargo de la mayor explotación ilegal de oro y de coltán allá en el arco minero del Orinoco. Y haga ahora presencia a este grupo narcoterrorista, haga presencia en casi todas las fronteras de nuestra área. Está en el Ecuador, allá frente a sucumbidos, está allá creando desde hace rato un nuevo grupo armado, que haga presencia ahora nueva en el Perú, allá en la provincia de Loreto, en Brasil, allá en Roraima, en fin. Es un grupo que ha crecido exponencialmente en hombres y en armas gracias al dinero que deja la minería ilegal. Y que las FARC, de alias Gentil Duarte, se haya aposentado tan fuerte en el estado Apure, como que sacó allá con el rabo entre las piernas las fuerzas armadas bolivarianas, que intentaron ir a desalojarlos de esa región. Entonces es un panorama bastante complejo, que se sienten sus efectos, se sienten inmediatamente en lo que estamos viendo, en lo que vimos el sábado pasado, cuando desafortunadamente asesinaron a cinco de nuestros soldados y dieron a seis más sintiendo que hay tres desaparecidos. Y que han venido durante todos estos días realizando atentados contra las instalaciones militares y que han producido la muerte de más de ciento y pico de personas en lo que va del año, que son asesinadas algunas veces en territorio venezolano y después trasladadas a territorio colombiano, que aparecen con letreros por ser del Tren de Aragua, que es una banda que está operando ahí en esa región de Arauca. Pero el factor que definitivamente cambió la situación en contra del Estado colombiano y la ciudadanía de este país fue la participación del gobierno venezolano, ¿no? El gobierno venezolano, gracias a la fuerte influencia de Cuba, que es la madre nutricia y la que parió al ELN por los sesentas, pues han permitido que el ELN, como le dije, tenga esa presencia y esa actividad tan fuerte en el territorio venezolano. Ahí se da otra situación compleja que es las diferencias entre el ELN y las FARC y en estos momentos las diferencias entre facciones de las FARC, las facciones de alias Ectiruat y la facción de alias Iván Márquez y la gestión que está haciendo John 40 para tratar de armonizar esto. Pero los intereses de Miraflores están claramente decididos por el señor alias Iván Márquez y por el ELN. Eso explica por qué los ataques de las fuerzas venezolanas en el año antepasado y este año allá en el Apure han sido en contra de Gentil Duarte. Todo eso tiene una repercusión inmediata en Colombia. Una frontera incontrolable, por lo complejo que es su geografía, permite que estos señores transiten de un lado para otro con una gran facilidad. Si ustedes recuerdan las declaraciones del periodista que le tomó el testimonio al coronel que está secuestrado, me dijo, me levantaron temprano, me dijeron váyase para Arauquita y tuvo tiempo antes del mediodía de pasar Arauquita a la victoria que queda ahí al frente a menos de 10 minutos de navegar el río Arauca. Ahí fue, hizo la grabación, volvió y al mediodía la estaba reparteando a los medios. Entonces hay una facilidad de tránsito por esa frontera que es incontrolable, a pesar de que el gobierno ha desplazado más gente y más aprestos de la infantería de marina, a pesar de que tenemos helicópteros disponibles 24 horas allá en Saravena, a pesar de que hemos aumentado el pie de fuerza, pues estos señores del ELN se han especializado en la voladura del oleoducto. En mis épocas, allá de comandante de esa región, eso era una de nuestras tareas principales, cuidar el oleoducto Cañolimón-Coveñas, desde los campos de exploración en Cañolimón, hasta arriba, hasta Zamoré, en la cordillera. Y era prácticamente semanal, si no diario, que habían voladuras del oleoducto, con todos los perjuicios que esto genera. Pero también al lado de la voladura del oleoducto, el ELN hacía campaña política, porque como había que repararlo, con gente de la comunidad, esta comunidad recibía dinero por el trabajo que hacían, y entonces los del ELN les decían, ¿quiere ganar dinero? Voy a volar el oleoducto en su área, y no se preocupe que nosotros, a ustedes les van a dar plata por volverlo a arreglar. Y eso se convirtió en un negocio para muchos sectores comunitarios. Se empezó a utilizar tecnología, se empezaron a utilizar aviones discretos que podían advertir, y hoy en día todas las empresas petroleras que tienen sus intereses en este sector de Arauca, que es muy crítico, sumamente crítico, pues están empleando lo mejor de su tecnología para prevenir los ataques al oleoducto, y podría decir que esto ha sido bastante exitoso en esta región, el empleo de tecnología sofisticada para prevenir las voladuras, abolladuras, o el sabotaje que se le pueda hacer a los diferentes oleoductos. Además, pues, estas compañías tienen la asesoría y la consultoría de personas que conocen muy bien el área y pueden, con su experiencia, ayudarles en eso. De todas maneras, el verdadero problema que hay es de inseguridad. Los secuestros han aumentado, la extorsión es generalizada, los asesinatos están al alza, los bandidos se mueven con tranquilidad, y a eso se agrega la presencia de una migración venezolana sobre la cual las autoridades no tienen control, porque estos señores vienen sin ningún tipo de identidad y entonces no se les puede ejercer ninguna acción legal. Lo único que se puede hacer es devolverlos y ellos en menos de dos horas están de regreso a territorio colombiano. ¡Gracias!